Comienzan a impartirse los nuevos currículos de la LONLOE, pero solo en los cursos impares. Se apuesta así por un modelo que potencia el desarrollo de competencias y no tanto la acumulación de conocimientos. Educación en valores cívicos y éticos pasa a ser obligatoria en primero de la ESO y se mantiene en tercero de secundaria Historia y Geografía de Canarias tras la marcha atrás de la consejería. Se amplía la oferta de la FP Dual en la que el alumno se forma en las empresas. Por parte del alumnado le va a ayudar a estar motivado, pero motivado desde el minuto uno, porque desde el primer año va a tener ese contacto y esa relación con la empresa. Y por otro lado, la empresa interviene más en lo que es el proceso formativo del alumno. Con respecto a 2019, baja la ratio en la mayoría de cursos.